Gente, aquí tenemos a Inka, bienvenido al canal. Inka nos va a hablar de su nueva adquisición, así que Inka, dale por ahí para abajo. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Inka4x4, me puede ver en www.inka4x4.com, pero le voy a explicar. Yo hago lo que es overlanding y tengo un nuevo juguete que se llama el Land Rover Defender. Este Land Rover Defender viene de Sur África, entonces es de diesel y está en la mano derecha. Él dice que el guía donde usted maneja está en la mano derecha. Y eso, aquí le voy a enseñar, tengo todos los productos de overlanding que usamos, de yuca, del air conditioning, del gazelle tent, todas las estufas de Cook Partner Stove, estas las hacen aquí en Estados Unidos, en Idaho. Cualquier producto que usted necesita, nosotros lo tenemos y nomás vendemos los productos que usamos nosotros mismos. Entonces, chequeanos. Y voy a dejar también tu link para que la gente le dé solamente el link y automáticamente llega a tu website. Sí, gracias. Le enseño si quiere el Land Rover Defender. Vamos allá. Era mi sueño tener este vehículo y yo siempre lo quería, entonces yo tenía un Gladiator, que maybe lo han visto en el canal, y lo vendí porque este fue mi sueño. Este es el Land Rover. Eso lo ve como tipo safari, los encuentran en África. ¿De qué año es? Este en el 96. 96. Es de cuatro cilindros, un turbodiesel, y ya tiene su roof rack de aluminio. Inga, déjame decirle algo. Gente, y él lo acaba de comprar, te digo por qué. Cada vez que tú compras un vehículo aquí en el estado de Georgia, te ponen como un TAC temporario. Sí, entonces lo he ido buscando, encontré en Florida uno este, y la cosa importante con esto es que no tenga rust, porque cuando el chasis y eso tiene rust, es un problema tratar de... Es lo que dice rust, cuando dice rust es que no está podrido el carro. Sí. Eso es esto. Entonces, como le estaba diciendo, este es de la mano derecha, y aquí él anda buscando cassettes, entonces aquí tengo Lady Gaga en cassettes. Y la gente, oye, a la gente que, dígame qué es esto, gente joven, a los millennials, ¿no? Los millennials ya saben. Maybe ya no lo conoce. No, pero están regresando a esto. Yeah, oh sí, bueno, lo sabía. Entonces, ya le puse el sistema de dual battery, de red art. Gente, ya tiene el sistema de batería doble. Le falta poner las luces, pero tiene snorkel. Le va a poner, me imagino, que también es solar panel también. Solar panel. Yeah, yeah. Esto es todo el cuerpo de aluminio. Esto es el de 4C, los turbodiesel. Inkay, perdóname que te interrumpan, pero yo veo este mucho vehículo en los canales de esta gente de Australia. Sí, en Australia. Es un vehículo que lo llaman como el Land Cruiser, que uno lo puede usar en todo el parte del mundo, porque tú encuentras partes para esto en África, en Australia, donde sea. Siempre va a haber partes para estos vehículos. ¿Y cuántos caballos tiene este motor, Munga? Eso no lo sé. ¿No sé todavía? Es lento. Muy lento. Aquí en Estados Unidos, lo máximo que me brinde es como 65 millas por hora. Entonces, en el highway, un poquito como que estoy aguantado ahí, ¿no? Ok. ¿Y de gasolina, es económico en gasolina? Es de 4C. Oh, y tiene una tanque de reserva. Reserva, ok. Entonces, todavía no he llenado de diesel. Completo, exacto. Entonces, para mí que sí, sí te rende bueno. Ok. Yeah. Entonces, el Gladiero pasó a mejor vida. El Gladiero se fue. El Gladiero, entonces yo tengo un viaje a Cape Lookout, donde los vehículos van a ir en un barco. Ahí fue donde tú me invitaste. Yeah. Sí, sí. Y es el señor que compró el Gladiero, lo compró exacto como estaba y va a ir en el viaje también. Entonces, en el viaje voy a tener este y el Gladiero. Está en Ice. Está en Ice. Está en Ice. The Factory, esos son The Factory. Yeah, yo le voy a comprar el Mud Terrain. Ok. El KM3. Y después, más adelante, todavía vamos a trabajar, pero le voy a hacer el Pop Top. Ok. Donde este roof se va a Pop. Gente, es lo que está diciendo, es que la va a picar, creo que picarla, y para que él pueda abrirla, para montar un tipo de caseta. Exacto. Wow. No, y se ve y no hay, no hay muchas aquí de estas. No. No, aquí Estados Unidos, aunque estemos en Estados Unidos, no se ven muchas de estas aquí. Esta, ¿cómo se llama? Defender. Defender. Ok. Mira para allá. Y está bien bonita, comenta en el video, dime qué te parece, qué te parece este. Estoy loco por vender el Clash. La gente me dice, tú estás loco. Ah, claro, sí. No, pero yo, es algo, es un gusto. Es lo que te gustaba a ti, ¿me entiendes? Todavía tenemos el Wrangler, el Rubicon Wrangler, entonces, le voy a poner un list, si quiero hacer algo como más difícil, voy a usar el Wrangler. Ok, para off-road, para más off-road. Yeah. Ok, 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 ok. Pues nada, Inca, muchas gracias por estar aquí en el video, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias. Así que, debajo del link, te voy a dejar, a mí, debajo de la descripción, te voy a dejar el link de él, para que usted quiera comprar cosita, mira. Ahí va. Muchas gracias por estar en este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.